Señor presidente Darío Fernando Cepeda, señora vicepresidente Soledad Tamaño, honorables concejales y concejales, secretarios presentes, secretaria de integración social, la doctora Teresa Muñoz, secretaria de hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, la secretaria de movilidad, Ana Luisa Flechas, secretaria de ambiente, Susana Muhammad, director de planeación, la secretaria de planeación Gerardo Ardila, secretario privado doctor Jorge Rojas, directora del EDU María Fernanda Rojas, secretario de gobierno doctor Guillermo Asprilla, los demás secretarios encargados, en salud, en hábitat y a todos los amigos que están hoy aquí presentes. Para mí es un honor y un privilegio poder estar en este recinto de la mayor importancia para la ciudad de Bogotá. La había visitado muchas veces, presidente, pero esta es la primera vez que tengo el honor y el privilegio de poder hablar acá. Para el presidente de la república tiene un altísimo interés la capital de la república, la ciudad de Bogotá. Y es por eso que ha creado la alta consejería para Bogotá, específicamente para poner el gobierno nacional al servicio de los bogotanos. Por la razón que varios de ustedes expresaban y es que si a Bogotá le va bien, al país le va bien. Entre otras con las cifras que señalaba ahorita el concejal Ardote. La producción de riqueza en Bogotá es alta y es la que le ayuda a otras partes del país que no tienen esa producción de riqueza a estar bien. La consejería, y es lo primero que quiero contarles, tiene varias funciones, obviamente. Voy a tratar de resumirlas en las siguientes. La primera y el primer objetivo es servir de puente entre los habitantes de Bogotá, los habitantes de la región, los actores políticos de la ciudad y la presidencia de la república. En relación, por ejemplo, con la relación la nación y el distrito. Ustedes conocen que hay recursos importantes, muy importantes de por medio en varios temas. El que más se ha tocado el día de hoy es el tema de movilidad. Frente a ese tema y los demás temas en que la nación y el distrito o la administración distrital tengamos una relación directa, la función que tiene la alta consejería es la de acelerar, la de facilitar, la de hacer que todos esos procesos fluyan. Ayer tuvimos precisamente una reunión con la secretaria de movilidad en donde tocamos todos los puntos que a nación y administración distrital le corresponden. Les cuento varios de ellos. Sobre el SITP, el gobierno nacional se puso a disposición de la administración distrital para que el sistema integrado de transporte en Bogotá se acelere, si necesitan regulaciones, si necesitan ayuda en el plan de empleo, la administración distrital, al igual que la presidencia de la República, está abierta en ese tema. En el tema del metro, que es una prioridad para el distrito, todos aquí sabemos que llevamos 50 años, 100 mil millones de pesos en estudios esperando a que se haga el metro. Se ha avanzado y avanzaremos conjuntamente para esa primera línea de metro. Sobre el tranvía, el presidente de la República fue claro y abierto en la reunión que sostuvimos con la administración distrital en señalar que estamos abiertos al tema del tranvía, siempre y cuando se presenten los estudios técnicos correspondientes y financieros correspondientes. En la actualidad se presentaron dos APPs al distrito, dos APPs que deberán cumplir con los requisitos obviamente financieros y las características que señala la ley para que realmente pueda ser una alianza público-privada. Les enumero las dos principales. Tiene que ser 100% de recursos de los privados para que sea una alianza público-privada o máximo un 20% de recursos públicos. Si uno de estos dos requisitos no se cumple, deja de ser una alianza público-privada y pasa a ser una licitación pública. Ayer le señalamos eso en la reunión a la secretaria de Movilidad, pues hay preocupación por parte del gobierno nacional y el interés del gobierno nacional no es torpedear ese proceso, sino por el contrario, que sea un proceso técnico y financieramente viable. En el tema del Transmilenio, uno de los primeros problemas o asuntos que logramos solucionar gracias a la colaboración, lo digo aquí, de la directora del IDU, con quien logramos hacer un convenio en pocos días, es que Transmilenio llegue hasta el aeropuerto El Dorado. El gobierno nacional, y este será un anuncio que haga el presidente de la República, ha listado los recursos para que eso sea una realidad en Bogotá y una realidad para el país. Así que muchas gracias, directora, por ese proceso tan celero que se pudo hacer con la administración distrital. Eso en cuanto al tema de movilidad, el gobierno nacional quiere expresar que quisiéramos volver a abrir el debate de las autopistas urbanas. En Bogotá, como ustedes saben, hace varios años ya, la malla vial solo ha crecido al 0.4%, mientras que la cantidad de carros que entran crece al 12%. Las autopistas urbanas cuestan 6 billones de pesos, en donde la plata la ponen solo los privados, según el estudio de prefactibilidad que se ha hecho. Es uno de los proyectos más maduros que hoy tendría a disposición el distrito, que le ayudaría a la competitividad. Vías, por ejemplo, en Ciudad de México, en donde una persona se demoraba hora y 20, hoy son trayectos que se hacen en 20 minutos. Creo que vale la pena abrir el debate, abrir el debate en el Consejo, abrir el debate en la ciudad y señalar que este es un punto de interés del gobierno nacional por la competitividad de Bogotá, que realmente es la competitividad del país. La decisión última, por supuesto, la tiene la administración distrital, quien al principio ha señalado que no está de acuerdo con estas autopistas, pero es un debate que quisiéramos abrir por parte del gobierno nacional. Eso es básicamente algunos temas de los que hemos avanzado en el tema de movilidad. Hay temas muy puntuales que ayer también se señalaron en la reunión, que supongo la secretaria informará aquí en este recinto cuáles son esos temas. En relación con las entidades de la propia nación, estaba señalando yo punto por punto y lo primero que hice fue señalar las relaciones entre el gobierno nacional y el distrito. En relación con las demás entidades de la nación, Colombia, el gobierno nacional hace una presencia gigantesca en la ciudad de Bogotá, con entidades como el SENA, como Red Unidos, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como Acción Social. Acciones que hoy tendrán más relevancia, tendrán más visibilidad y unificaremos en una agenda. Precisamente le señalaba ahorita a la Secretaría de Integración Social el interés que tenemos en hacer en Bogotá zonas libres de pobreza. Zonas libres de pobreza es un proyecto que tiene la Red Unidos, que ya se ha hecho en varios municipios del país, nada más en un municipio cercano que se llama Sopó. No hay hoy pobreza extrema gracias a este proyecto. Es una propuesta del gobierno nacional iniciar al menos con dos zonas en Bogotá para tener zonas libres de pobreza en la ciudad y que pronto Bogotá, al igual que Sopó, pueda ser uno de los municipios en donde no exista pobreza extrema. En relación con las propias entidades, entonces tendremos esa agenda y la haremos aún más visible. En relación con la región, las funciones de la alta consejería, porque así lo ha entendido el presidente de la República, no solo se limitan al ámbito de Bogotá, sino que se extienden más bien a los 17 municipios vecinos, aledaños a la ciudad de Bogotá. Con esos municipios, y por eso ahora tenemos una reunión con el gobernador, hay varios temas que nos involucran a todos. El tema del San Juan de Dios es uno de los temas en que ya hemos avanzado con el distrito en un diálogo, al menos para que nos rindan las cuentas necesarias. Está el tema del sistema integrado de transporte, no solo un tren de cercanía, sino un sistema realmente integrado de transporte urgente. El tema de Transbilenio a Soacha. Está el tema medioambiental, en donde vemos dos elementos que también han sido señalados en estos recintos, el tema del agua y el tema del río Bogotá, que me permito profundizar un poco. Frente al tema del agua, se puso de presente la reunión que tuvo el Gobierno Nacional con el distrito. No se llegó a una solución. El presidente de la República, como todos los actores, estamos de acuerdo en que el agua sea el ordenador del territorio. Pero el Gobierno Nacional respeta y promueve la autonomía de cada entidad. Para el Gobierno Nacional es de vital importancia Bogotá, como los municipios que están a su alrededor. Y entiende que ni el Gobierno Nacional ni el distrito son los que pueden ordenar el territorio en esos municipios. Esperamos llegar pronto a una solución para Bogotá, para la Nación y para los municipios. Hemos estado trabajando intensamente en esa solución. Ayer tuvimos una reunión precisamente con el gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, quien expresó sus opiniones sobre el tema, sobre la decisión que han tomado al Ministro de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, que es quien le otorgó la concesión a la empresa de acueducto de Bogotá. Hasta ahora no tenemos una solución sobre el tema, no hay un acuerdo, pero espero que ese sea, o por lo menos es uno de los retos de la Alta Consejería, poder llegar a un acuerdo entre Gobierno, municipios y distritos sobre el tema del agua. Ustedes saben mejor que yo que ninguna decisión arbitraria en un Estado democrático triunfa. Y por eso lo que queremos buscar aquí, y así está abierto el Distrito, el Gobierno Nacional, los municipios y el Gobernador, es un consenso frente al tema del agua. Frente al tema del río Bogotá, otro de los temas mencionados aquí, hace varios años se pusieron de acuerdo el Gobierno Nacional, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca, después de adelantar unos estudios técnicos para tener como solución del río Bogotá la planta o la petarra, como han mencionado algunos, y es el nombre técnico, de canoas. Ustedes saben que eso también se encuentra hoy en un proceso, o estuvo en un proceso ante el Tribunal de Cundinamarca, hoy está en manos del Consejo de Estado. El Gobierno Nacional tiene dispuestos 200 mil millones de pesos aproximadamente para la planta elevadora de canoas. El Gobierno Distrital ha tenido dudas, a pesar que la ciudad ha invertido 500 mil millones de pesos en interconectores, ha tenido dudas de la solución de canoas. Y ha planteado otra solución que tengo que reconocer, que ha estado en los debates técnicos, que es charquitos. Sin embargo, hoy, y así lo ha expresado el gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, la solución o la decisión final, al haber un poco de desacuerdo entre las partes, la tiene el Consejo de Estado, que esperamos falle lo más pronto posible. Si esos 200 mil millones de pesos no los toma el Distrito, como se ha dicho varias veces, son 200 mil millones de pesos que se perderían, pero tiene un fin específico, que es la planta elevadora de la petar canoas. En ese tema esperamos avanzar, tenemos que esperar todos la sentencia del Consejo de Estado al respecto del río Bogotá. En relación con el Consejo, que es el tema que nos interesa a todo acá, nuestro interés es estrechar los lazos y mejorar la comunicación por parte del Gobierno Nacional con el Distrito en compañía de la Administración Distrital para los proyectos de la ciudad. De nuevo, si a Bogotá le va bien, al país le va bien, para que nosotros podamos tener debates, discusiones, decisiones, proyectos que mejoren la calidad de vida de los bogotanos. Mire un ejemplo pequeño, pues no tan pequeño, pero un ejemplo y que lo señalaba el concejal cuando estaba haciendo su exposición. El proyecto de renovación urbana. El Gobierno Nacional creó una entidad, la entidad Virgilio Barco, para la renovación urbana en la ciudad. Ustedes mejor que yo saben que ni Bogotá ni Colombia ha sido el abandonado en Latinoamérica sobre el tema de renovación urbana. Países como Argentina, como Chile, como Perú, incluso Ecuador, ya tienen hoy proyectos de renovación urbana avanzados y Bogotá ni Colombia lo tienen. Es el proyecto de renovación urbana del CAN. Ese proyecto solo sale adelante si lo pedaleamos juntos. Si la Administración Distrital, si el Consejo, si el Gobierno Nacional, si las comunidades que viven alrededor del CAN nos ponemos de acuerdo. Y sería el primer proyecto de renovación urbana que tiene Bogotá y el primer proyecto de renovación urbana que tiene Colombia en grande. Y otra vez, entonces comenzaríamos a banderarnos de temas en Latinoamérica que hemos perdido bandera. Eso solo funciona de nuevo si lo pedaleamos todos. No si el Presidente de la República crea una empresa y una entidad para hacer la renovación del CAN. Allá no hacemos nada solos. Es el alcalde quien tiene que proponer al Consejo el acuerdo y es el Consejo el que tiene que debatir, discutir si en la ciudad vale la pena hacer un proyecto de renovación urbana como el proyecto de renovación urbana del CAN. Otro tema que es de interés extremo de todos nosotros es el tema de educación superior en la ciudad. Hemos hablado ya con el Secretario de Educación, quien ha estado abierto a que nos metamos en el tema de la Universidad Distrital, miremos qué está pasando para que la ciudad tenga más cupos de educación superior. Así que, concejales, en sus manos está el darle luz a muchos de los proyectos de la ciudad, hacer los debates necesarios. En las manos del Gobierno Nacional está abrir las puertas, proponer temas. Y en las manos de la Administración Distrital está la decisión, el debate, la discusión de todos estos proyectos que a todos nos interesan. Yo estoy segura que si con la Administración Distrital, con el Consejo, con el Gobierno Nacional, tomamos decisiones fundamentales sobre temas de movilidad, de educación, de pobreza, especialmente de pobreza extrema, medioambientales en conjunto, y no seguimos tomando decisiones cada uno por separados, si las tomamos en conjunto, si pedaleamos todos, la ciudad avanza. He escuchado muchas quejas de ustedes en el día de hoy. Muchas. Y lo que veo es que estamos actuando todos de manera aislada. Hay proyectos en los que todos estamos de acuerdo. ¿Quién de los actores políticos de los habitantes de Bogotá se opondría al metro de la ciudad? Empujémoslo conjuntamente. Hablemos con el Banco Mundial que tiene en las manos el proyecto. ¿Quién aquí se opondría para que todos realmente tuviéramos garantizados el derecho al agua? Empujémoslo conjuntamente. ¿Quién de aquí se opondría a una solución real, viable financieramente para la séptima? Empujémoslo conjuntamente. Así, concejales, que primero a Bogotá hay que hablarle claro. La nación tiene recursos para invertir en la capital y estamos ante una oportunidad única en la que todos los actores políticos que tomamos la decisión en la ciudad nos podemos poner de acuerdo. Y eso va a tener un impacto rápido y definitivo en la ciudad. Es una decisión del presidente de la República poner a la nación al servicio de la ciudad. Y estoy convencida, secretario Rojas, que el alcalde Petro no se opondrá a que el presidente lo apoye garantizando la prosperidad para Bogotá. La alta consejería trabajará en una relación positiva, fluida entre la administración, distrital, el consejo, para la ejecución sobre todo de los grandes proyectos de nuevo, de movilidad, renovación urbana, igualdad de oportunidades. Y soy una convencida que este equipo, nación, distrito, consejo, trabajando en llave por la ciudad, será recordado como el equipo que le cambió la cara a la ciudad. Muchas gracias. Han salido diversos temas. Algunos tenemos respuesta ya. Otros, creo, presidente, que usted ha dado el primer paso para mantener un diálogo fluido entre el consejo, la administración distrital y el gobierno nacional. Entonces, lo que le quería pedir, presidente, de entrada es que nos ayude para crear un espacio de diálogo. Hay muchos temas que compartimos del interés. Ese embarazo de niñas que ya va en más de 300, niñas menores de 14 años, que eso no es un embarazo, sino eso es un delito. Cuando estamos hablando de niñas menores de 14 años, el tema de discapacidad en niños, ahorita también le he comentado un tema al secretario privado sobre eso, todos los temas de medio ambiente, de recuperación de zonas, son temas en los que tenemos el mayor interés y lo que queremos es trabajar conjuntamente. Para algunos tengo respuestas, para el concejal área sobre el tema de cuentas maestras, el gobierno mandó un mensaje de urgencia para ese proyecto de ley precisamente para que se comience a destrabar. Le estaré informando si usted lo quiere o lo requiere, cómo va ese proyecto de ley en el Congreso de la República. Es una preocupación de todos, de la administración distrital y un parte de los acuerdos a los que llegamos en la reunión que tuvo la administración distrital con el gobierno nacional. Precisamente ayer, concejal Carlos Vicente, que tuvimos una reunión con la Secretaría de Movilidad, con la gerente encargada de Transmilenio, con el secretario privado, proponía bastante lo que usted propuso y es qué hacemos porque no son temas chiquitos, pequeños, menores, los que tienen que ver con la región. Y el secretario privado me decía ¿por qué no proponemos una mesa allá en donde se siente el gobernador, en donde se siente el alcalde, en donde, por ejemplo, se siente el alcalde de Soacha, precisamente para coordinar, mientras no haya una distancia institucional creada, los temas que interesan a la región, si la entendí bien, secretario, y no lo estoy malinterpretando. Precisamente ahora tengo una reunión con el gobernador para unos temas puntuales y uno de ellos será esta mesa de coordinación por todos los temas que tienen que ver Bogotá con los municipios amedaños. Es más, en este momento está cursando un proyecto de ley en el Congreso de la República que habla de las áreas metropolitanas. Ahí tenemos que estar opinando metidos. Yo estoy dispuesta a venir acá y al Congreso de la República todas las veces que me inviten, todas las veces, aquí me pueden invitar, no citar, entiendo, o lo que quieran yo vengo, como sea, como sea vengo, lo he hecho en la bancada de Bogotá, en el Congreso de la República, una bancada muy interesante. Que el Consejo tenga un espacio dentro de las entidades. Por nuestra parte, bienvenidos a quien ustedes deleguen. Estoy segura que la administración distrital no se opondrá a eso. Así, presidente, que... A ver, ¿qué tema me falta? Sobre el tema del tranvía. Yo le llamo tranvía porque no he visto como en ninguna parte técnica metro ligero, metro pesado, pero entonces yo digo, llamémoslo tranvía y llamemos al metro para poder tener clara esa diferenciación. Sin embargo, me acomoda el concepto que quiere. Como lo mencioné, concejada Vargas, la disposición del presidente de la República frente al tema de una solución a la séptima, inclusive el tema de tranvía, fue abierto. Lo único que le pidió al alcalde es mándenos los estudios técnicos y financieros que soporten esta solución en la séptima. Estamos a la espera. Esperaremos... ¿No los han mandado? No. Hasta ahora no los han mandado. Ayer estuvimos con la secretaria. Deben estar en eso. Se han presentado dos APPs que, como mencionaba en mi intervención, es necesario que cumplan realmente con las características técnicas. La posición del presidente de la República fue abierta al tema. Así lo dijo el secretario. No malinterpreto yo las conclusiones de esa reunión. Pero mándenos los estudios técnicos y financieros que se requieran para tener esa solución en la carrera séptima. Ha habido dos anuncios. Uno por parte hoy del Gobierno Nacional, del secretario por la transparencia, Carlos Fernando Galán, en donde señala o advierte, prende una alarma sobre el puente de la calle 26 que no resistiría a un tranvía. Hay que tenerla en cuenta para el debate, para la discusión y sobre todo para adelantar el proyecto. Y otro de la Universidad de los Andes, en donde establecen cuál es la demanda de la zona según los estudios que ellos han adelantado. Dos advertencias que, para que este proyecto salga bien, las debemos tener todos en cuenta. Repito, la decisión del presidente de la República de la posición del Gobierno Nacional entonces es una apertura, estamos esperando los estudios técnicos y financieros y simplemente el elemento del APP que cumpla con las características que señala la ley. De lo contrario, si no las cumple, se abriría una licitación pública con el proceso que este está. Frente al metro, es una prioridad de todos, concejal, de todos. El metro en la ciudad no podemos esperar más años. ya Quito inauguró un metro. República Dominicana hizo la primera línea de metro en dos años y medios y ya va a inaugurar la segunda. Es decir, sí se puede y Bogotá también puede y por eso es una prioridad del Gobierno Nacional y del Distrito y sé que de ustedes adelantar este proyecto del metro o como sea conocido últimamente metro pesada. entonces hasta ahí le puedo contestar sobre el tema del tranvía. No sé si le aclaré todo lo que me está pero es hasta ahí donde tenemos información. La postura de estar abiertos espera los estudios técnicos y financieros. Y no me quiero meter más entre otros porque un amigo concejal me dijo el único problema o lo que usted tiene que estar pendiente ahorita es creemos en una autonomía de todas las autoridades. Por eso el tema del agua con la autonomía de todas las autoridades. Entonces no sería yo la indicada aquí a decir aprueben o no aprueben. Creo que me extralimitaría en mis funciones sino contarles la posición clara abierta del Gobierno Nacional frente al tema del tranvía y que de paso lo hablamos ayer en la reunión sobre los cuales parte de los acuerdos es apenas estén los estudios ahí mismo se presentará la voluntad política del Gobierno Nacional. Presidente de nuevo para mí ha sido un privilegio un honor poder hablar por primera vez en este recinto escuchar las preocupaciones de los honoradores concejales la suya propia nosotros lo que queremos es tener una relación fluida permanente respetuosa con el Consejo con el Distrito hay algunos saboteadores no le voy a decir que no muchos que pican la lengua no le voy a decir que no pero ni me voy a dejar sabotear ni me voy a dejar picar la lengua porque a nosotros lo que nos interesa es una relación armónica entre la administración distrital el Gobierno Nacional y el Consejo para que a Bogotá le vaya bien así presidente que le doy las gracias le doy las gracias a la administración distrital que se hizo aquí presente a los concejales a las concejales y a usted le solicito que nos ayude a mantener este espacio incluso con las bancadas yo he buscado algunas me he reunido con varias soy amiga de varios concejales en lo personal he debatido con muchos con muy pocos no he hablado y hoy tuve la oportunidad de escucharlos el espacio de la Presidencia de la República está abierto para que esto sea realmente de manera armónica le repito a usted a los concejales a la administración distrital ni nos vamos a dejar sabotear ni nos vamos a dejar picar la lengua porque eso hace que a Bogotá no le vaya bien y lo que queremos nosotros es todo lo contrario que a Bogotá le vaya bien muchas gracias